Las guarderías han sido las primeras en comenzar el nuevo curso 2017-2018. Los más pequeños son los que primero tienen que incorporarse para que sus papás también puedan trabajar con la tranquilidad de que están bien cuidados. Como cada año desde el Ayuntamiento, se realiza una visita para ver cómo transcurren estos primeros días en la Guardería Municipal Azar, que como saben, está gestionada por una cooperativa de mujeres del municipio. Este año hay lista de espera, por lo tanto no hay problema. Lo que pasa es que la ley última que han aceptado la han aprobado muy tarde. Entonces todavía hay nuevas incorporaciones, todavía hay nuevos plazos, se van incorporando poco a poco, aunque está llena la totalidad, pero hay familias que todavía están renunciando porque no les interesa la bonificación y siguen entrando familias nuevas. Pero por ahora para nosotros sí se presenta muy bien, la verdad, que tenemos las 74 plazas cubiertas. Desde que ya se firmó el convenio en el 2015, pues funcionamos perfectamente. Vaya que no hay ningún problema, incluso la Junta últimamente está haciéndolo medianamente bien y la verdad es que por ahora sí, como cualquier guardería conveniada. Ya saben de las dificultades que se encontraron las socias de la cooperativa cuando abrieron sus puertas. Todo aquello pasó y han llenado las plazas disponibles, aunque ahora, al ser una guardería con concertación de la Junta y al haberse cambiado la baremación de subvenciones, ha trastocado durante estos días las nuevas matriculaciones. Estamos muy satisfechos de la gestión que se está llevando a cabo porque son unas trabajadoras que, a su vez, que son empresarias, son profesores y pedagogos y están gestionando la guardería realmente con un alto nivel de compromiso y de entrega y de calidad, que es lo importante. En este momento, como efectivamente ya ha dicho la presidenta, ha habido cierto desconcierto en este curso con el decreto de la Junta de Andalucía respecto a las bonificaciones introducidas en las plazas de guardería, se ha creado mucha confusión en los padres hasta el punto de que se ha abierto un nuevo plazo extraordinario hasta el día 15 de septiembre, pero hay muchos que aún no saben qué bonificación le corresponde y, por lo tanto, se puede dar la paradoja que, llegado el día 15 de septiembre, incluso posteriormente, haya algunas personas que le digan que tiene que abonar al 100% de la plaza, con lo cual puede abandonar esa plaza o dejarla sin cubrir y los que están en lista de espera ya no tienen derecho a ningún tipo de bonificación, con lo cual ahí se ha creado un desconcierto realmente importante. La guardería Niño Jesús, que está ubicada en el Rodeo, es otra de las guarderías con concertación de la Junta de Andalucía y que, como su directora nos cuenta, están de enhorabuena porque cumplen 20 años de apertura, por lo que este curso se presenta con mucha ilusión, aunque también nos han contado la preocupación que tienen con las subvenciones de los nuevos alumnos. En julio del año que viene hacemos 20 años abiertos y ¿qué quiere que te diga? Nosotros con mucha alegría. Lo único que eso, que cara a los padres hay que darle más informaciones y son más trámites de papeleo, pero bueno, esperemos que la Junta ajuste un poquito más y tengan más periodos para estos niños que se han quedado afuera. Tenemos el problema de que las plazas de los bebés no están cubiertas todas, porque el tema es que los niños que cumplen en septiembre sí tienen el plazo de edad, pero los niños que no nazcan en octubre, noviembre, no tienen plaza. La guardería de Lourdes también comenzó el curso el día 1 de septiembre y es la tercera de las guarderías concertadas del municipio. Allí todo ha transcurrido con normalidad e informan que aún quedan plazas para cubrir hasta el próximo día 15 de septiembre. Comenzamos el viernes día 1 y bien, el viernes vinieron poquitos niños, no vinieron muchos, ya el lunes se incorporaron unos pocos más y bien, como todos los años, al principio un poco de llanto, pero ya se van calmando. Tenemos 85 y este año tenemos disponibles hasta 94 plazas, que haya provecho para decir que tenemos otro plazo abierto hasta el día 15 para bonificaciones.